Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Gingiru106 y les voy a enseñar la segunda parte de las 5 texturas de hoy. Bueno, empecemos. Lo primero que vas a tener que hacer es meterte a tu blog Launcher Pro. Si no sabes cómo descargarlo, visita mi canal y ahí verás cómo descargar tu blog Launcher Pro. En este caso yo tengo el Minecraft P0.9.5. Bueno, la primera textura que les voy a enseñar es Fat Fui o Fat Ful. Si no sé muy bien pronunciarla, pues se lo dejaré en la descripción del video. Bueno, comencemos. Vamos al mundo. Si, un poquito lo vamos a bajar. Entonces, bueno, aquí veremos los cambios que vienen siendo que está un poco lenta por la grabación. Pero miren, si hay cambios como la piedra y todo eso cambia. La madera, todo casi cambia. Casi, pero no todo, ¿sí? Bueno, aquí estamos con los de estos. Y como vemos que tiene un bug que se llama el de las plantas. El bug de las plantas porque esta es una textura en HD. Entonces se encuentra con este bug. A lo mejor las actualizaciones espero que salgan mejor. Y como vemos los mods, como el de Zennerman, el zombie, todo. Se ve muy más como animado. No sé si alcanzan a ver, pero se ve más animado. Nada más no cambian algunos animales y los aldeanos no cambian, pero bueno. Espero les guste esta textura. Vamos con la siguiente. La siguiente textura de hoy va a ser Dragon Dance. Si no me entienden muy bien, como les digo, les dejaré en la descripción del video el link de la textura y el nombre claramente. Bueno, lo primero que veremos es que cambia el fondo de atrás. No cambian los ajustes ni nada. Igual que el otro no cambian los ajustes, se me olvidó comentarlo, pero no cambian. Entonces, apretaremos al mundo. Y vemos que sí cambia. Tiene como una forma de circulito cuando vas cambiándoles. Como vemos, aquí están los mods. Acá están las piedras, todo. Les digo que va a ser un poco lento por la grabación. Y como esta textura es en HD, obviamente se encuentra con el bug de las plantas. Bueno, pero espero les guste esta textura. Porque a mí me gustó mucho. La verdad es que está muy buena para el Minecraft que tú tienes. Bueno, ahora vamos a ir con la siguiente textura del día de hoy. Y como siempre, no podía faltar un paper. O Simplastic Paper. Yo, que si no me entienden muy bien lo que digo, pues vayan a la descripción y les dejaré el link de la textura y el nombre de la textura. Bueno, como veremos, los ajustes no cambian en absoluto, ni tampoco el fondo. Entonces, apretaremos. Pero el mundo cambia mucho. Como vemos, se ve un poco más original. Más como animado. Como el paper del otro día que yo puse. Nada más que este es diferente. Porque este es Simplastic Paper. Que tiene, que se ve más. Y al no ser una textura en HD, no tiene los bugs de las plantas. Vemos que todo es normal. No tiene bug ni nada. Vemos aquí. Pasamos. Los aldeanos cambian. Los aldeanos cambian. Ahí vemos. Los aldeanos no tienen bug. Así son los aldeanos. No se preocupen. Y en la nariz negra no cambian algunos animales. Pero otros sí. Por ejemplo, las vacas cambian. Los cerdos no cambian tanto. Pero sí cambian nada más como papel. Los pollos o los... O como les digan, no cambian. Entonces, ya vemos que las imágenes sí cambian y todo. Y les digo que no tiene el bug de las plantas. Bueno. Vamos con la siguiente textura. Y la última casi. Y la penúltima del día de hoy. Y no podía faltar Eswarted's Funberg. Como vemos, es la textura que yo digo más conocida de las texturas. Bueno. Comencemos. Entraremos al mundo. Vemos antes que los ajustes cambian. Ahí vemos que se pone de otro color. Casi no cambia, pero cambia el color. Eso significa que sí cambian los ajustes. Entonces, cambia el fondo de pantalla y aparte el reply. Entonces, entramos al mundo. También cambia el fondo donde va haciendo el mundo. Y como vemos, yo tengo el bug de las plantas. Pero yo les dejaré en la descripción el link que no tiene el bug de las plantas. ¿Sí? Bueno. Entraremos. Vemos que todo... Esta textura que te hace que todo se vea más real. ¿Sí? Yo digo que yo tengo el bug de las plantas, pero ustedes no lo van a tener. Así que no se preocupen. Entonces. Aquí veremos todo. Vemos que las pinturas se ven más reales. Todo casi se ve más real. Entonces. De esto no hay que explicar mucho de esta textura. Todos la conocen casi. Que es la textura que parece más real de Minecraft P. Bueno. Vamos con la siguiente textura del día de hoy. Y la última. Y la siguiente textura del día de hoy se llama Mine Doku. Yo, si no me entienden bien lo que yo digo, les dejaré en la descripción del video el link de la textura. Y también les dejaré el nombre de la textura. Daremos play. Cambia el fondo. También cambia un poquito los ajustes que se me olvidó decirles. Decirles, pero no cambia los ajustes como vemos todos igual de color gris tan. Bueno. Iniciaremos y vemos que todo se ve un poco más antiguo. Como vemos ahí. Y estas, a no ser una textura HD, pues no tiene el bug de las plantas. Pero se ve muy genial porque se ve de los años de atrás, atrás. Pero aún así se parece muy bien porque como vemos es la textura que menos se le complica a grabar al grabador que yo tengo. O sea que la textura más rápida que yo he tenido el día de hoy. Vemos cómo están los mods de aquí al lado. Todo cambia. Se supone que todo debe cambiar. También los aldeanos cambian con su armadura esa. Todo, todo. Entonces. Aquí está el cuadro. Todo parece también real, los cuadros. Nada más. Lo único que no cambia serían las ovejas. Eso es lo único que no cambia y casi nunca cambian las texturas más que en la de Suartet Fanfare HD. Creo que nada más es la única textura, creo, de las que yo he conocido que tienen otro tipo de cara, las ovejas. No he visto otra textura hasta ahora pero luego iré experimentando. Y esta les digo que es la segunda parte o como le quieren llamar otro top de 5 texturas para tu Minecraft Pi. 0.9.5 es más recomendable pero 0.9.x como quien dice. O sea que todas las de 0.9.0 hacia adelante son compatibles. Menos. Yo no sé si estas son compatibles para la 1.0.0. Pero bueno. Hasta hoy ya se ha acabado el video del día de hoy de texturas para tu Minecraft. Hasta pronto. Bye.